Música Muy bien, arrancamos el segundo bloque Lo teníamos al Néstor, lo tenemos que frenar porque nos quiere contar un montón de cosas Yo siempre me dicen, el polideportivo fue como verlo crecer dos veces El polideportivo lo hicieron, siempre me dicen, todo lo que es la parte herrería Obviamente lo hicieron en tu taller En la metalúrgica, claro Y bueno, ¿cómo nace la idea del polideportivo? Mirá, la idea era, hasta el año 70 teníamos la cancha que estaba de norte a sur, ¿no es cierto? Y después al hacerse la cancha de tenis, la canchita pasó a ser allá en el cajón Claro, la cancha de fútbol La cancha de fútbol tenía 47 metros de ancho por 90 de largo Los muchachos quieren 70 metros ahora, así que el tiempo era 47 Claro, cancha de chica, la pelota había que pasar siempre por uno Así en el sasque pasaban al otro lado Empezamos a hablar, estaba el doctor Cavalli de presidente Y se nos salió la idea, vamos a hacer el polideportivo Y ya nos ofertamos, viste, para trabajar, no teníamos el taller, en el taller no había problema Porque la metalúrgica era fundamental para el club, viste, eran todos los socios, eran todos hinchas del club y todo eso ¿Se reunían ahí también o no? No, no, no Y estuvimos tres meses más o menos a la noche hasta que vinimos después a armar y levantar las cabreadas Y después todo lo que ves de hormigón en este momento, todo lo que hay de hormigón, menos el piso, lo hacíamos fuera de hora Me decía, ayer también estaba un ratito con Ricardo Migliori Y con Andrés me decían, nos juntábamos, dice, todos nosotros Cada uno después de su trabajo Y dice, la de hormigón que tienen esas columnas Calculá, el Lula Velo que trabajaba en el molino, traía algunos del molino A darnos una mano, teníamos a Don Picio, que era el que armaba Con él nos armaba dos paños Y nosotros veníamos a la tarde y fundíamos eso Eso ahí lo fundíamos Y después hasta que él volviera a armar Así, las columnas, los baleros, todo, todo, todo Víctor, a donde relata la gente de Radio Belgrano, donde se ponen ellos para filmar Esa parte de hormigón, ¿la habían hecho por algo en especial o no? Acá en... Ahí en el salón, ¿ves como esa parte de...? Sí, esta parte acá Eso se había hecho porque iba a llevar una baranda de punta a punta Iba a llevar una baranda... Yo no me acuerdo Yo creo que ya era para hacer las cabinas de transmisión Porque viste que tiene la forma Tiene una de este lado y una de aquel lado Inclusive allá arriba Allá arriba iban todas las ventanas Y abajo iban todos los portones como esos Y como nos dimos cuenta que no podíamos Monetariamente hacer todo eso Resolvimos hacer la pared y hacer dos portones ¿Había arquitectos o eran ustedes? No, Sartori Sartori Teníamos con qué levantar las cabreadas ¿Ustedes hacían todas las cabreadas en el taller y después las trababan acá? Trasladamos todo a mano Además no hay con un carrito Todas las patas, después las cabreadas Abiertas en la mitad, eran en dos pedazos Después se abulonaba y se levantaban y se apoyaban arriba y se ponían los abulones ¿Y la plata de dónde salía? Y la plata en ese tiempo Teníamos los bailes que Nosotros con tres, cuatro meses que hacíamos de baile Teníamos plata para hacer todo lo... Para manejar el club durante todo el año Por supuesto, eran otras cosas, otro dinero ¿Cierto? Sí, sí, tenía otro valor ¿Las chapas dónde las consiguieron? ¿Las compraron acá? ¿Se las pidieron? Ah, ya, las chapas se habían comprado todas chapas aluminizadas Eran de... Tenían que poner, pusimos tres chapas nomás Que eran 30 metros Creo que eran de 8 metros 8 y 10 metros Claro, cuando pasó el tornado ¿Cómo fue Néstor? ¿Estaba terminado cuando pasó el tornado? Habían terminado este charro ¿Lo terminaba? ¿Hacía poquito? Hacía poquito que habían terminado este charro Comieron un asado abajo Y pasó el tornado a la noche O sea, la noche que usted termina el salón ¿Pasó el tornado? Pasó el tornado Después entonces, cuando se rejuntó de acá Del polideportivo Se hicieron las canchas de boche Porque las canchas de boche también las habían volteado Claro, las canchas de boche ya estaban Tumbó todo Tumbó todo Las chapas que... No, las chapas las enderezamos en el taller Y se las vendimos a Sunchal Y acá se pusieron chapas más cortas ¿No ve qué hora tienen chapas más cortas? Claro, tuvieron que comprar todo otra vez Todo de nuevo ¿Y cuándo pasó el tornado? Más allá de los problemas que ustedes tuvieron En su vida, en su familia En sus familiares Seguramente se rompió mucho El taller mío me lo llevó todo Todo Quedó el escritório El que está ahí, ¿a dónde está el vulvar? Ahí está, todo quedó el escritório ¿También te llevó todo? Todo Entonces, claro El club empezó el problema Ya no sabíamos La metalúrgica para hacer el ciclado Había que hacer Mediodía para la metalúrgica Claro, entonces Rubén Godoy Fue el encargado de Vino a trabajar acá Y el Rubén es el que nos hizo Se volvió a hacer todo lo que había que hacer Para el polio deportivo Y para la cancha de boche ¿Y cuando se reunieron en la familia Que vieron cómo había quedado el club? ¿O cuando llegaron acá, qué dijeron? Y llorábamos un poco Y después Justo en ese momento Para colmo Habíamos sacado un crédito Para comprar Y dar el terreno de la villa ¿Y la metalúrgica Cuando también vos vivís en frente? ¿Cuándo te asomaste? Yo estaba mirando por la ventana Por ahí Teníamos unas plantas grandes En el patio Y le digo a mi mamá Digo No está más el taller No ¿Cómo no va a estar más? Y sin embargo Pegaba refusilo Y digo Veo las plantas En ese tiempo el taller era alto Las plantas no se veían Y no estaba más ¿Fue volver a empezar todo otra vez? Tu vida particular Tu empresa Nosotros no empezamos más en el taller No empezamos más en el sentido de que Los socios Yo había quedado socio Cuando falleció mi papá Entonces los socios míos Eran mucho mayores que yo Y ya no tenían más ganas ellos De volver a empezar Para colmo Nos había llevado todo Porque el taller salía también Por Boulevard Perón ¿Ahí donde está ahora la venta de autos? Claro Ahí salía Ahí estaba la fábrica Tenglado Nosotros nos llevó Completamente todo Ya te digo Quedó el Quedó el escritorio ¿Y cuánto tiempo Llegó para volver a reconstruir El lugar donde estás laburando vos siempre? Y pasamos Pasamos las cosas Para ahí adentro Y empezamos A trabajar Hasta que después Nos fuimos dividiendo ¿Viste? ¿Y después Y cuando Y eso fue En octubre del 78? 28 28 de octubre del 78 ¿Y ustedes cuándo empezaron A laburar acá otra vez? En el salón ¿Enseguida? Sí, yo creo que Al poco tiempo Empezamos con las bochas primero ¿Primero con el salón de bochas? Primero con las bochas Me acuerdo que los ladrillos Los traíamos de De su arde Entonces llegamos acá A la tardecita Teníamos que venir A descargar ladrillos Y después Volver a comprar las chapas Ah, y después Volver a comprar todo Y volver a hacer Las cabreadas Las patas habían quedado paradas O sea, el hormigón Con todo lo que le pusieron Recitió Sí, sí Nos había roto algo Del otro lado Porque del otro lado Aparte de donde estaban Las patas Se había hecho también Salía un poco afuera Donde iba a ir A la tribuna Ahí nos había roto todo Pero Entonces Hicimos pared Y lo hicimos más corto Antes de ir a la pausa Te preguntaba Me contaba el Andrés Que En una de las columnas De hormigón Creo que A la calle España ¿Hay una botella? La primera La primera columna esa El Chana Mi primo Puso una botella Con un papel adentro ¿Una botella de qué? ¿De coca? No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué era? No me acuerdo ¿De Ginebra? No, no No, puede ser de vino No, no Puso una botella adentro Estamos en este lugar Porque El escenario Es un lugar importante Para el club ¿Cuántas cosas pasaron acá? Acá pasaron Cuando empezaron los bailes Porque en un tiempo El 9 hacía baile Dos veces al año En la sociedad italiana Tenía el baile de tradición Y un baile de tango Que se bailaba el tango Allá en la sociedad italiana Eran los únicos Y a veces Acá en los bailes Pigni Hasta que resolvieron Empezar con algún conjunto De afuera Y el primer conjunto Que trajeron Fue en el 59 El mundo suave El Darienzo cordobés Y en el tiro Estaba Lorenzo Barbero Y se dio la casualidad Que el Lorenzo Barbero No llegó No vino Entonces acá se llenó De gente Estaba la gente Sentada arriba De los cajones de cerveza El 9 ya tenía suerte antes Ahora su eve Y ahí empezaron Y empezaron a tomar ánimo Y empezaron a traer Todos los conjuntos De Buenos Aires Pero acá vinieron todos Ya te digo Y venían cualquier día De la semana No es como ahora Que bailaban el sábado Yo te explicaba recién Que el 29 de octubre Se largaba La temporada de baile La temporada de baile Y cayera el lunes Martes, miércoles El día que cayera Casi siempre Empezaron con Varela Varelita Y el Balón de Pernambuco Generalmente Eran muchos Pasaron todos los tangueros acá Todos, todos Yo te dije Yo creo que sacando Darienzo Y a Troy Y los demás Vieron todos Héctor Varela Vino varias veces ¿Arrancaban temprano? Sí, 10 y media En la noche Empezaban ¿Y hasta qué hora? Hasta las 2 y media La gente del campo Tenía que volverse A su lugar En ese tiempo Se ordeñaba A las 2 de la mañana A las 2 y media No importaba Lunes, martes Cualquier día Y se vendían La gente se sentaba toda No es que Hubo bailes Que vino Cuando vino Uno de Uruguay No me acuerdo bien El apellido Se vendieron 300 y pico mesas Durante todas las semanas Se reservaban las mesas Ajá ¿No se vendían entradas? ¿Se vendían mesas? No, no se vendían entradas Y la mesa Y la mesa Recién me contabas algo Que por ahí uno Por la edad no lo sabía A lo mejor menú ya Por la edad que tiene Sí lo sabía ¿En morteros te daban luz 8 horas de un lado Y 8 horas del otro? Claro, en un tiempo Pasó así Había 8 horas de un lado Y 8 horas Una semana Vos tenías 8 horas De 4 a 12 de un lado Y de 12 a 8 del otro lado Y la otra semana Se volvía Entonces en el taller nuestro Hemos logrado poner un motor Para tener luz todo el día Porque no podíamos trabajar así Y con eso Como la luz Que era precaria No era suficiente Para las orquestas que venían De allá tiraron cables Por arriba las casas De todos los vecinos Y a la noche Le dábamos la luz Cuando había baile Le dábamos la luz Acá a la pista O sea que gracias a los vecinos Funcionaban los bailes Claro Porque los vecinos Permitían pasar los cables Y acá abajo Donde estamos nosotros Acá había Era el bufet Este era el bufet Era el bufet Hasta que pasamos El bufet aquel Ajá Y o sea ¿Esto cuánto se hizo El escenario? ¿Se hizo más o menos Con el polio O se hizo antes? No, no Se hizo antes Antes, antes No, no Yo te digo que En el 60 O en el 61 Que empezamos con las germeses Ya el escenario Estaba hecho Viste Y después Y después Toda esa parte La secretaría Aquel bufet ¿Lo hicieron después? Después se hizo después La secretaría se hizo Después se mandó a la pala La pala era un depósito De silla ¿Para los bailes? ¿Las sillas eran para los bailes? Para los bailes Todo eso era ese depósito Inclusive cuando jugábamos Al fútbol El equipo visitante Se cambiaba ahí ¿Cuándo jugaban allá En el cajón? No, cuando jugábamos Acá en la cancha grande Porque el 9 Tenía el vestuario ese Y el visitante Se cambiaba ahí En el depósito ese Y después se hizo El bar a la pala Entonces el bar De acá abajo Pasábamos a trabajar allá Mira vos ¿Y el cajón? ¿Cuántas historias Tiene el cajón? ¿El cajón tenía Tenían que meterse En un túnel Y salían? No, no El túnel salíamos acá En la cancha grande Acá teníamos el túnel Acá el túnel El túnel El túnel lo hicieron En el año 59 ¿Vos te acordás De algún Te acordás de muchos equipos Pero si yo te pregunto ¿Cuál es el equipo del 9 Que te acordás de memoria? De fútbol ¿Qué sé yo? ¿Vos te acordás De casi todo? Vos sabés que yo me acuerdo Más de lo de antes Que de lo de ahora Ahora es más difícil Porque cambia mucho Sí, inclusive Qué sé yo Yo veo que cuando uno Viene grande Vos te vas acordando De cosas Aparte que uno En ese tiempo Uno lo vivía De otra manera Porque antes Estábamos todas las semanas Con el fútbol Ponían los carteles Como formaban el equipo Los domingos a la mañana Y la gente venía A ver cómo formaban el equipo Y discutían Porque ponían a tal Y al otro Ahora por ahí Ni sabemos quién juega Yo no conozco Los jugadores 9 El otro día Los veía sentados ahí Sacando a alguno Que conozco Los demás no los conozco Y ante había ¿Cuándo empezaron A entrar jugadores Desde afuera? Y en un tiempo El 9 salió El primer campeonato Lo ganó en el año 51 Que el primer campeonato Es la primera Equipo de morteros Que ganó un campeonato Después ya empezaron A traer Traían algunos Santiago Después en el 54 Trajeron Dos o tres jugadores De San Francisco Ahí fue cuando Nos hicimos Teníamos mucha hinchada En San Francisco Nosotros Aparte ese año Ganamos campeonato Y ganamos también El primer absoluto Se ganó ese año Hay muchas anécdotas De jugadores Siempre yo siempre Me junto con la chiva Nos juntamos en el negocio Y contamos cosas Y él me dice Pero los dirigentes También tienen anécdotas Algunas se pueden contar Y otras no Él siempre dice A mí me acusan De que yo me vendía Bueno que llame a alguno Que me haya comprado Y dice Total no queda ninguno Vos sabés que la chiva No dormía el día antes El día antes que jugábamos La chiva no dormía ¿Pero por qué? De los nervios ¿Era tan bueno Como él dice o no? Yo no lo vi Era un buen arquero Era un buen arquero Empezó a jugar en el 63 63 Cuando el 9 salió campeón En el 63 Empezó a jugar Jugaba a Nari Primero de arquero ¿El bicicletero? No, no El hermano El hermano El Néstor Que era San Francisco Y después Pichón Lo puso a la chiva ¿Es cierto eso? Que la chiva me dijo Que una vez Usaba otros buzos Y él Pichón lo hizo Tenía todo negro Y se largó a llover En Brinkman Y se destiñó todo No me acuerdo No, no Se vieron Pichón tenía Algunas salidas Medias raras Cuando se vino De Buenos Aires ¿No? Sí, sí Los hacía A la cancha de fútbol Para sacarle los buches Todos arrodillados A los jugadores Sacando los buches Imagínate ahora Ahí empezaron Ahí empezó A cuidarse Un poco más La cancha Y después De la cancha Que donde estaban Las canchas de ténica Ahora está la escuela Pasan al cajón Pasamos al cajón ¿Y en los 80 Pasaron a la villa? En el cajón Querían hacer Los 45 metros De acornejo De antes Y discutiendo Logramos que lo hagan En 47 Claro Porque el reglamento Se lo experimentaba Era el mínimo El mínimo Era en 45 metros Y después En el 80 Pasamos a la villa ¿Y la tribuna De la bici La del medio ¿Con qué se hizo? ¿Vendieron un auto? ¿Vendían auto Esos círculos? Mira Nosotros tuvimos Una época Media mala En el club Financiera Fue en el año 86 Más o menos Entonces Hicieron un círculo Un círculo De autos Y con eso Nos dieron una mano Y yo no me acuerdo Si con eso Se logró hacer La Sé que Sé que Me parece Que habían hecho Algo de baño De la pileta También Y No sé Si no me acuerdo Si Si también Se hizo la tribuna ¿Viste? Porque el 9 En la villa Primero nace La tribuna Y los vestuarios Y después Nacen las de los costados Ah sí Sí ¿Y los costados ¿Cuánto hace? No hace mucho Hace 8 o 9 años Es cuando empezaron A jugar los tornes De AFA Claro Claro Teníamos la tribuna Del medio Nada más Vamos a ver una pausa La última Y después la pausa Me contás Las peleas del Rata Con la Mutual Por la pileta ¿Te acordás alguna? No No No, esa no me acuerdo No, esa no me acuerdo Vamos, ahí venimos La escuela La pileta creo que fue del año 90 91 Acá había solo dos lugares Donde ponían a trabajar a la gente del 9 Que era el taller de Pablo Scalia Ah, sí Y en el Molino Melián Con Don Tito Melián Empezamos con el colegio Que nosotros no nos damos cuenta Que no es fácil manejar los clubes De por la acera Va este corazón transido Con tristeza de la pena